Hoy estoy aquí recordándote Hoy estoy aquí lamentándome No supe retener yo tu cariño Jamás pensé que sería este mi destino Sé que mis errores fueron muchos Sé que te cansaste de este tonto corazón Jamás pensé que el daño que te hacía Terminaría con nuestra relación Vuelve por favor aquí conmigo Vuelve que este corazón no puede así vivir Vuelve y perdona mis errores Desde que te fuiste mi alma se murió Vuelve a alegrar mi existencia Quiero nuevamente tener cerca tu calor Ya no puedo estar sin tu cariño Perdóname y regresa mi amor Para que hoy hay niña Gracias hasta el cielo Sé que mis errores fueron muchos Sé que te cansaste de este tonto corazón Jamás pensé que el daño que te hacía Terminaría con nuestra relación Vuelve por favor aquí conmigo Vuelve que este corazón no puede así vivir Vuelve y perdona mis errores Desde que te fuiste Desde que te fuiste mi alma se murió Vuelve a alegrar mi existencia Quiero nuevamente tener cerca tu calor Ya no puedo estar sin tu cariño Perdóname y regresa mi amor Perdóname y regresa por favor Perdóname y regresa mi amor